¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Precisamente a qué le voy a vender? Y ahí puedo descubrir qué realmente el otro necesita, qué le hace falta y ser mucho más asertivo en la oferta y en el valor que le voy a otorgar. Eso lo... la verdad, la herramienta te da ese beneficio de decir, bueno, ¿cómo logro diferenciarme a los demás y que me identifiquen con algo absolutamente diferente de lo que hay en el mercado? Y yo creo que la observación en el gráfico es lo que te permite, porque profundizas más tanto en el mercado como en la persona y además que te genera una innovación de nuevos negocios. Surgen sí o sí ideas de nuevos negocios. Gracias. 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 Gracias.